Yo solo en Navidad quiero mi regalo, si no eres tú como le hago He dado todo lo mejor en este año Escribo hoy mi carta anhelando Que pueda encontrarte cerca del árbol Y su sonrisa alumbre mi alma todo el año Feliz Navidad Feliz Navidad Con amor quiero comenzar el nuevo año Feliz Navidad Feliz Navidad Con amor quiero comenzar el nuevo año Oh, 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 oh Yo solo quiero encontrarte en noche buena Llenarte de ternura y tocar las estrellas Es tiempo de sacar afuera el pasado Yo no lo pido cosas grandes en estas habitantes Quiero un amor puro y sincero pa' cantarle Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Feliz Navidad, feliz Navidad Con amor quiero comenzar el nuevo año Feliz Navidad, feliz Navidad Con amor quiero comenzar el nuevo año Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Ya llegó la Navidad y te empiezo a enamorar Con el canto de mi tierra Serás tú quien yo quiera Que celebre junto a mí el amor y la vida entera Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad Contigo quiero comenzar el nuevo año Contigo quiero comenzar el nuevo año Så no, 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 joder Contigo quiero comenzar el nuevo año Gracias por ver el video